Actualidad, Actualidad, Roquinegra Bastante contento, he trabajado con el profe Lenín, con su cuerpo técnico y una de las cosas que me llamó la atención fue que es un cuerpo técnico serio le gusta trabajar, le gusta hacer las cosas bien y esa fue una de las cosas que más me motivó de venir aquí a la ciudad de Caribe y más allá, bueno, tener este nuevo reto que se me presenta en mi vida y bueno, llegar a trabajar Caribe siempre ha sido una plaza bastante complicada desde el punto de vista como futbolista todos los equipos que vienen acá siempre vienen muy precavidos con mucha ansiedad por lo que representa este equipo lo que representa la fanaticada y sobre todo lo que representa el clima una plaza bastante complicada siempre he visto que aquí va bastante gente al estadio siempre y cuando el equipo vaya bien y esa es una de las cosas que más me gusta a mí como futbolista poder estar en un estadio donde haya gente siempre he tenido la oportunidad de estar en equipos anteriores como fue el Deportivo Italia y últimamente el Deportivo Petare tuve la oportunidad de salir campeón con el Deportivo Italia y fue bastante anecdótico porque nosotros salimos campeones y creo que si no había más de 100 personas en el estadio es mucho y tú volteabas para las gradas y quienes estaban allí era nuestra familia apoyándonos porque son equipos que no tienen gente entonces siempre venir a plazas donde hay gente que apoya al equipo eso es de verdad bastante motivante para uno como futbolista Sí, creo que fue un semestre bastante complicado para esta institución el equipo de donde vengo también fue bastante complicado en lo personal también para mí fue bastante complicado por las lesiones que tuve pero bueno, vengo muy ilusionado a trabajar en este momento solo estoy pensando en estar bien tener salud y trabajar duro porque sé que después vienen cosas buenas siempre y cuando uno esté bien de la parte física y la parte mental sin duda uno va a estar a un nivel alto Actualidad, Actualidad, Rocky Negra